las equivocaciones del ministro de hacienda editorial los irreverentes está probado que la lealtad entre delincuentes se agota cuando uno de los integrantes de la banda criminal es conducido ante la justicia cuando un ampón está sentado ante la autoridad olvida sus pactos y canta como un turquial prueba de ello lo ocurrió la semana pasada con la ex asesora y cómplice del ministro de hacienda ricardo bonilla se trata de maria alejandra benavides una experimentada funcionaria de nivel medio que conoce como pocos los vericuetos de la administración pública según su hoja de vida ha trabajado en la agencia nacional para la seguridad vial en el ministerio de relaciones exteriores y como asesora del despacho del ministro de hacienda cargo en el que fue nombrada en diciembre de 2022 por josé antonio campo y mantenía en esa posición por ricardo bonilla defender la inocencia benavides en el entramado de corrupción de la un jerez es una necesidad es evidente que esa ex funcionaria fue una de las encargadas de articular la mega operación de corrupción en la que el gobierno nacional compró los votos de unos congresistas de la comisión de crédito público la ex asesora y hoy delatora benavides que está en la mira de la fiscalía rompió su silencio llorando y embargada por el pálico que produce el inminente encarcelamiento reveló que bonilla no sólo estaba al tanto sino que estaba urgiendo para que la unje leyera trámite a proyectos de infraestructuras multimillonarios en los que los congresistas involucrados tenían intereses según la corrupta benavides el ministro ricardo bonilla estuvo en el minuto a minuto del direccionamiento de más de 92 mil millones de pesos que a través de cupos indicativos fueron destinados a los congresistas de córdoba arauca y bolívar entre los parlamentarios involucrados se encuentra el cuestionado guaid manzul representante a la cámara que se ha encargado de engavetar las investigaciones que cursan contra petro en la polémica comisión de acusaciones la declaración de maria alejandra de navides no deja espacio para las dudas todo está confirmado no obstante el ministro de hacienda que en este momento está buscando la aprobación de una reforma tributaria pues el gobierno de petro necesita más impuesto para seguir robando en 2025 se atornilla su cargo con el mayor de los indismos respondió a las graves indicaciones de su ex asesora y cómplice diciendo que él escasamente ha cometido errores pero no delitos el cohecho impropio según el código penal es una conducta típica por la que se prevé una pena de hasta 10 años y medio de prisión y ese acuerdo con benavides fue el delito que cometió el cínico ministro de hacienda comprar con dinero público un congresista para que vote favorablemente una iniciativa del ejecutivo es con todas sus letras un cohecho del tamaño de monserrat por eso mismo en el pasado no muy remoto fueron condenados unos ministros del gobierno uribe y petro que es un cara dura ha salido en defensa del pigmeo de las finanzas colombianas acelerando que su funcionario es víctima de una trampa acaso alguien lo indujo a sobornar a los congresistas fue llevado con una pistola en la cabeza a las instalaciones de la ongd para instruir a almedo lópez para que le diera trávit a los proyectos de papel con los que se justificó robo de casi 100 mil millones de pesos algunas voces reclaman la renuncia de bonilla evidentemente no será el cargo pero la dimisión no es la solución el colectivo necesario está en manos de la fiscalía y consiste en imputar y llevar a la cárcel a ese ampón que desangró y muy posiblemente continúe desangrando el tesoro público se atreverá la petrista adriana camargo a hacerlo amanecerá y veremos